Para crear una USB boteable de Linux Mint, lo primero que necesitamos es la imagen ISO de instalación de Linux Mint, por supuesto. Así que empiezo en su página oficial linuxmint.com y aquí doy clic en Download. En esta página hay tres versiones disponibles que corresponden a los escritorios Cinnamon, Mate y XFCE. Voy a usar la versión XFCE que es la más ligera pues la instalación la voy a hacer en un computador antiguo del año 2005. Y de esta tabla o de este listado doy clic en la primera opción para descargar Linux Mint 20.3 a 64 bits con el escritorio XFCE. Es un archivo .ISO de 2 GB de tamaño. La descarga toma entre 5 y 15 minutos dependiendo de la conexión que tengamos. Como segundo paso necesitamos un programa o una aplicación para grabar esta imagen ISO en una memoria USB. Hay varios programas como Balena Etcher, Rufus, Ventoy, entre otros. Voy a utilizar Rufus que es muy pequeño aunque tiene algunas opciones que se deben configurar muy bien, pero ya las explico en detalle. Entonces voy a su página rufus.ie y descargo la versión 3.17. Es un archivo .exe de menos de 2 MB que para ejecutarlo solamente tengo que dar doble clic. Ok, esta es la ventana principal de Rufus. Por seguridad y para no equivocarme, antes de empezar quito todas las memorias y o discos externos USB. Lo que sigue es insertar una memoria USB para que Rufus la detecte y aparezca en esta casilla que dice dispositivo. Ok, ya la detectó. Y ahora debemos seleccionar la imagen ISO de Linux Mint que descargamos hace un rato. Al lado de la palabra seleccionar hay un pequeño chulo o visto bueno que si le damos clic entonces Rufus empieza a calcular los valores de checksum de la imagen ISO. Estos valores de checksum son unos códigos o algoritmos que se utilizan para verificar la autenticidad de las imágenes que descargamos. Estos códigos son MD5, SHA1, SHA256 y SHA512. Linux Mint utiliza SHA256. Entonces, este valor de SHA256 de la imagen ISO que aparece en la página de Linux Mint debe coincidir con el valor que se calculó o que generó Rufus. Si los valores no coinciden debemos volver a descargar la imagen ISO de Linux Mint. Tal vez intentar desde otro sitio de ese listado que les mostré al comienzo. El siguiente paso es seleccionar el esquema de partición y el sistema destino. Este paso es importante pues en Rufus se debe tener claro o debemos saber la configuración del equipo en donde vayamos a instalar Linux. Para asimismo crear la memoria USB. MBR es el particionado antiguo que solo soporta 4 particiones primarias. Y GPT es el nuevo particionado que se ha usado a partir de Windows 10 y que soporta discos de gran tamaño, de varios teras de tamaño y en el que se le pueden hacer más de 100 particiones primarias. Y el sistema destino es de acuerdo a la motherboard, bien sea BIOS o UEFI. BIOS sería el sistema antiguo que no permitía usar el mouse, solamente el teclado. Y UEFI es el sistema nuevo que empezó a aparecer más o menos con Windows 8 y que permite utilizar el mouse. Generalmente GPT se asocia a UEFI y MBR se asocia con BIOS. Aunque MBR también es compatible con UEFI. Pero si seleccionamos GPT solamente va a funcionar con UEFI. Como ya dije voy a hacer la instalación en un PC antiguo del año 2005. Así que aquí selecciono MBR y el sistema destino BIOS. Y en las opciones de formato dejamos estos valores por defecto con el sistema de archivos FAT32. Y damos clic en empezar para crear la memoria USB boteable. Este mensaje que aparece significa que se va a crear la memoria USB en modo imagen ISO. ¿Qué es lo recomendable? Si llegáramos a tener algún problema durante la instalación o si el equipo al que le vamos a instalar Linux no detecta la USB como una USB boteable. Podemos crear la memoria USB en modo de imagen DD. Incluso algunas imágenes de Linux solamente permiten que se cree la USB con el modo de imagen DD. Un paso adicional y es que se necesita una versión actualizada de SysLinux. Doy sí para que se descarguen dos archivos desde internet. Y una advertencia que recuerda que todo lo que haya en la USB se va a borrar. Y ya empieza la creación de la USB boteable. Este proceso toma entre 5 y 10 minutos. Y aquí está la USB boteable lista para instalar Linux Mint. Recuerden que seleccioné MBR y DIOS para hacer la instalación de Linux Mint en este viejo computador. Aunque eso lo mostraré en un próximo capítulo.